doble clic sobre la herramienta rectángulo y se va a dibujar un rectángulo del tamaño de la página o área de trabajo luego le vamos a dar el color que es este fondo no voy a capturar con el cuenta gotas mira mi mouse hacemos clic en el color y hacemos el fondo voy a quitarle el contorno acá no ninguno lo voy a bloquear clic derecho bloquear para que no se mueva y encima vamos a dibujar nada estos dibujitos lo voy a dibujar aquí encima de la del ejemplo y luego lo voy a pasar para callar en este caso vamos a utilizar la pluma para hacer los nuevos que serían aquí clic clic un rectángulo en si no así ya está y con la herramienta forma vamos a acomodar los nuevos en primer lugar a ver está bien acá falta un poquito vamos a abajo ahora y a ver aquí un poquito y ahora voy a darle la forma no se hace clic se convierte en curva y ya le damos la forma así estoy haciendo esta parte amarilla hay dos fondos hacemos clic al nodo para darle la forma con los manejadores que son estas flechitas por eso hemos practicado el dibujo también para poder hacer estos los diseños basados en el dibujo ahí está ya también ya y lo adaptamos pues no acaba muy grande y listo vamos a ver el mismo color capturamos cuentagotas clic y clic acá quitamos el contorno ya está ya tenemos el fondo de esta manera ahora dibujar el otro el amarillo igualito es igualito agarras pluma y vamos a dibujarlo de esta manera así igualito tienes que hacer un rectángulo y cerramos y listo ahora hay que darle la forma con la herramienta forma hablando de calendario este este voy a chequear si es que está acá ya escribí no me deja porque estoy trabajando en un plato pero yo lo voy a instalar aquí el sol y lo voy a poder explicar si no la próxima clase hacemos un día vamos a hacer unos ejercicios de diseño pues aquí esto también nos vamos a dar la forma hacemos clic convertir a punto de ancla y vamos a darle esta esto es tu práctica calificada porque ya estamos finalizando con el draw mucha atención como lo hago con bastante zoom para que veas bien y puedes acomodar así ya está el otro lado igualito haces clic no le hagas doble clic solamente clic y ahí ya lo convierte esa curva y ya le damos la forma necesaria no lo voy a hacer totalmente todo voy a hacer algunas cositas tú ya lo finalizas para que te diga ahí está ahora lo pasamos a nuestro diseño ya está listo ahora le damos el color igual cuenta gotas capturo aquí me es cuenta gotas capturo color y ya está le quito el contorno y ya está ven ahí ya tengo el fondo todo esto bloqueado para que no tengas ninguna dificultad clic derecho bloquear y acá bloquear aquí en este texto tiene un efecto que se llama que lo encontramos aquí se llama silueta el efecto silueta de estos que tiene core lo voy a aplicar este texto que se llama restaurante entonces voy a la voy a escribir restaurante ya está vamos a aplicar una fuente un tamaño ya está ahora voy a darle color azul y le voy a dar un trazo blanco un trazo blanco entonces me voy acá a pluma del contorno para llegar a pluma del contorno se presiona f12 o le haces doble clic acá a esta pluma mira mi mouse aquí doble clic y te va a llevar la pluma del contorno aquí le voy a aplicar el color blanco este es un error de color tú escoges color aquí no le da primero tienes que dar la medida voy a empezar con 4 pero aquí le voy a decir redondear y redondear aquí y detrás del relleno mira como se ve ya entonces ahí voy a tener que usar un poco más 5 escribir ya si no hay el número lo escribe 6 6.0 ahí está ok mira vuelvo a repetir escoges el color aparentemente no lo tiene pero y es más miren ya se perdió las propiedades ese es un error de corel que tiene hasta ahora lo que pasa es que el corel para que no sabe que ese error tienes que darle color primero acá y derecho ya tiene color blanco de contorno y recién ya darle las propiedades en pluma del contorno vengo ahora si sale le voy a darle 6 le hemos dado ¿no? 6.0 y acá se redondea se redondea y acá se aplica detrás del relleno ok hasta ahí por lo menos ya tiene ese contorno blanco pero si vemos la letra aquí tiene un color negro de contorno también a eso o o esa esa propiedad se le va a aplicar con silueta ¿y cómo funciona silueta? primero lo voy a hacer con un objeto con un dibujo fácil ¿no? un elixe le voy a dar un color y le aplico el efecto silueta acá está silueta la silueta lo que va a hacer es aplicarle o generarle varios dibujos ¿ya? al mismo objeto por ejemplo acá hay tres tipos de silueta la al centro la silueta interior y exterior si nosotros le hacemos clic coloco interior exterior y aquí se le va colocando algunas etapas también acá arriba aquí voy a bajarle automáticamente le echo un montón de vamos a bajarle diez ahí está ¿no? esa es una silueta y acá se puede cambiar los colores acá también ahí está acá hay algunos diseñitos preestablecidos por ejemplo hacia adentro miren cómo se ve y hacia afuera se ve así ¿qué se necesita? si te das cuenta se ven varios objetos vamos a cambiar el color acá mira cómo se ve y acá también el contorno puedes cambiarlo y mira cómo se ve ¿no? esa es silueta crea una silueta es como si estuviera duplicando y puedes cambiarlo acá ¿no? silueta hacia el centro que es lo mismo que silueta interior parecido y hacia afuera así aumenta un tamaño ¿no? ese es silueta vamos a hacerle una estrella por ejemplo aquí una estrella y le voy a dar un color y le aplico el efecto silueta y acá le voy a decir hacia adentro y miren y acá aumentan las etapas si no lo aumenta es porque es muy pequeño el dibujo vamos a ver así hay dos miren ahí sigue una vez que le has aplicado las etapas acá si yo lo aumento más más etapas cuando las siluetas pasas hacia afuera aquí exterior ahí sí puedes aplicarle todas las etapas que quieras miren ¿por qué? porque se va a aumentar de tamaño una vez que le aplicaste ya lo puedes bajar de tamaño sí pero ya tiene ¿no? esa silueta ¿no? ese silueta ahora en el caso del texto le da un efecto especial que es un contorno adicional ¿ya? y se aplica de la siguiente manera mira si le has escribido el texto silueta normalmente el texto tiene silueta exterior ahí está ¿ya? y aquí son las etapas vamos a bajarle se había quedado con 15 solamente necesito una etapa una etapa más pero se ve así ¿por qué? porque acá también ha aumentado este tamaño es el ancho de la silueta voy a bajarle mira ¿sí? 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 ¿ven? y aquí hay algunas opciones como por ejemplo redondear espinas redondeadas y podemos cambiarle el color si nosotros nos vamos acá es color negro acá también debe ser negro ahí está ya se ve y ahí está ya llegué a ese texto voy a volverlo a repetir la silueta se utiliza bastante en los textos para llegar a este tipo de texto vamos a repetir restauramos negrita aumentamos tamaño ya le das la forma que tú quieres color azul es si lo quiero hacer como el diseño y luego le damos un contorno blanco aquí derecho y ya está no se va a ver voy a colocarlo acá para que lo veas ahí está y tiene un contorno blanco sino que no se nota entramos a la pluma del contorno puedes presionar F12 y aquí vamos a darle le hemos dado 6 6 y aquí le damos centro 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 detrás del relleno ok ahí ya tenemos ese texto con contorno esta es la forma de darle contorno al texto también de repente quieres dejarlo así ya lo dejas ahí ahora si quieres que tenga un contorno adicional como el de acá entonces te vas a silueta y acá le dices de silueta exterior aquí puedes escoger todas las etapas que quieras 7, 8, 9 no va a creando más etapas en este caso es uno no más una etapa y aquí le dices redondear este valor numérico es el de central de silueta es como si fuera el ancho que puedes aumentar miren para que se vea así bajable y acá escogen los colores ahí está este color no se trabaja está desactivado hay algunos usuarios que lo desglosan lo desarman para este darle un color diferente o más más personalizado de esta manera y derecho ojalá que lo pueda lo que pasa es que estoy utilizando la versión de prueba pero ya caducó y hay opciones que no no me permite utilizar ¿ya? como no he tenido tiempo de instalar de aquí de repente ya lo instalo o mañana ya para hacerlos el día miércoles hacemos los calendarios bueno nuevamente intentamos clic derecho bueno vamos a edición no está objeto acá es descombinar combinar así es control K es el método abreviado vamos a hacerlo con control K objeto no no me permite desagruparlo ya de repente la próxima clase le explico nuevamente acá está apareció control K pero así es en todas las versiones a veces no aparece y lo vuelvo a hacer pero no aparece nuevamente ya no está acá está acá está separar silueta a ver en objeto acá apareció también separar silueta hacemos clic ahí hacemos clic por fuera y vas a ver cómo se separó esto esto también si está agrupado también podemos separar entonces aquí esto le puedes dar otros colores de contorno también y ya lo trabajas algo más personalizado ahí está ¿no? mientras que no lo separes no puedes hacer esto hacerle algo más personalizado una vez separado ya lo puedes trabajar como dibujo como si no hubieras dibujado igual es la sombra también ¿no? la sombra también se puede separar bien jóvenes entonces voy a hacer este texto llamado rosita no hay una fuente igual pero vamos a utilizar una parecida rosita y voy a buscar una fuente parecida script creo que este no es a ver en negrita puede ser ¿no? puede ser esta ya esto vamos a trabajarlo con esto aunque hay otra más grueso vamos a buscar ahora vamos a buscar a ver acá hay una fuente parecida vamos a buscar vamos a buscar no es ahí tenemos, le aplican la fuente Bush Street una de sus compañeras me está pidiendo el vínculo, voy a enviarla creo que no está en el grupo ahora sí vamos a ver rojo el contorno blanco, clic derecho, nos vamos a pluma del contorno podemos presionar F12 y aquí vamos a aplicar por ejemplo igual, 6 detrás, redondeamos redondeamos, detrás del relleno ahí tenemos ya, si quieres que se vea un poco más el blanco, vamos a darle 8 o de repente a ver cuánto es, 10 ahí está, ok miren bien, ya tiene el contorno, no te olvides que siempre se le aplica detrás del relleno para tener un mejor control si no le aplicas, mira cómo se ve ¿ya? ahí está ok y ahora si le aplicamos la silueta para este color negro entonces vamos a silueta silueta acá acá silueta exterior ya está prácticamente como hemos hecho el otro día ya está este también y acá le puedes bajar un poco para que no se vea mucho el color negro o aumentar si deseo y acá recuerda que puedes cambiar del color ¿verdad? y recuerda que también lo puedes separar ¿no? lo voy a duplicar y lo vamos a separar ahí está separar silueta haces clic por fuera y ya sacas el texto y la silueta queda de tal manera que puedes trabajarlo con otros colores algo más personalizado ya no mírenme hace ese efecto así listo ¿ven? bien ya tengo el texto el resto te lo voy a dejar esto es PowerP voy a hacer uno por lo menos para que tengas idea a lo que tienes que hacer en esta práctica esto tienes que dibujarlo también la lengüita hay que dibujarlo con pluma hay que dibujarlo con pluma eso yo no lo voy a hacer ya eso lo voy a dejar para que tu lado esto es un PowerClick para simplemente que tengas un ejemplo dibujas un elixir así no es un círculo es un elixir ya son dos lo duplicas esto lo reduces un poquito de tamaño y aquí va a ir el PowerClick ¿no? este de aquí tiene un color voy a capturarlo ahí está y el de aquí es el que va a tener la imagen ¿no? este entonces me voy a importar la imagen mi derecho importar o te puedes ir archivo e importar y buscas aquí ahí está la imagen ¿no? les voy a enviar estos archivitos para que ustedes puedan hacer ya está y lo colocamos con PowerClick objeto PowerClick colocar dentro de marco y lo agregas ahí está vemos que bueno es un poquito más grande entonces lo editamos el PowerClick mira mi mouse acá dice editar y la imagen lo podemos un poco reducir o aumentar creo que es así ¿no? ahí está finalizamos y lo colocamos dentro tiene un contorno blanco esto tiene un contorno blanco lo colocas aquí contorno blanco ahí está jóvenes miren de esta manera tienes que trabajarlo es un poco más pequeño vamos a bajarlo un poco de tamaño y su contorno es un poquito más grueso ahí está ahí puede ser bien jóvenes ahí te he ayudado para que hagas este PowerClick si tienes alguna pregunta hazlo de una vez ¿no? este de aquí como te repito hay que dibujarlo miren esto agarras con pluma y dibuja esa rama haces así un un triangulito también así listo y aquí con forma vas a tener que dibujarlo te haces clic y lo conviertes a curva y ahí le das la forma así miren los manejadores los manejadores son importantes saberlos manejar para llegar a un punto parecido así y el de acá también ¿no? clic y le damos la foto y listo ya le das el color negro acá ¿no? lo reduces de tamaño a la forma que tú quieras ahí está ¿no? y así de esa manera tienes que dibujar la tenemos que dibujar la lengüita esta lengüita es una lengüita ya lo dibujas también ¿no? en este caso la lengüita son dos dibujos un negro y un rojo dibújalo ¿no? dibújalo y ya te faltaría solo el escribir los textos en este caso la Coca-Cola es una imagen PNG ¿ya? o sea es un elixe así es otro elixe con contorno blanco así y encima colocas la la imagen importamos ahí está y lo duplicas es una imagen PNG sin fondo ahí está ¿ya? y así vamos a ir este haciendo y terminando este diseño de aquí te voy a enviar los archivos para que lo trabajes prácticamente esto es su evaluación la próxima clase te voy a enseñar lo que es un calendario si sería una segunda práctica por favor practiquen miren los videos voy avanzando con este aquí un costadito lo voy a hacer este es fácil también este logo de claro va hecho en pole ¿no? se hace de otra manera también vamos a dibujar un elixe vamos a darle color rojo sin contorno este brillo blanco también es una silueta jóvenes es una silueta jóvenes me están comunicando que deben colocar su asistencia en Classroom ¿qué pasa? hay que entrar a Classroom y coloquen ahí sus nombres y apellidos y la palabra presente no solo en el Whatsapp también en el Classroom ¿no? por favor no se olvide bien jóvenes continuamos este brillo de aquí este blanco es una silueta mira dibujas un elixe blanco sin contorno y le vamos a aplicar la silueta perdón en este caso es una mezcla una mezcla y te explico la mezcla me parece que les explique bueno si no acá les explico una mezcla es sencillo por ejemplo yo tengo una estrella y tengo otra estrella más pequeña por acá los mezclo miren me voy a mezclar y hago clic a uno y arrastro y suelto en el otro y se combina a eso se le llama una mezcla acá arriba hay unas propiedades pero solo es para cambiar los colores así miren estas propiedades que vemos acá va a modificar la combinación de colores acá hay unas propiedades más personalizadas vuelvo a repetir también puedes mezclar por ejemplo un elixe y una estrella así vamos a ver el color para que veas y lo mezclamos mira mezclar haces clic a uno arrastras como si estuvieras dejando una línea y suelta sobre el otro y ahí tenemos una mezcla estos efectos ya no se utilizan antiguamente era algo como les podría decir novedoso pero ahora se ve un poco como les puedo decir pasado de moda o no muy bonito ya pero si se utilizan en ciertas cositas de vez en cuando como por ejemplo acá en esto esta mezcla voy a mezclar voy a mezclar este elixe blanco con el rojo va a ser este efecto de aquí mira me agarro mezcla hago clic al blanco y lo arrastro y lo suelto sobre el rojo y se ve así varios elixes en realidad son varios para que no se vea este estos en marca vas a aumentar las etapas la mezcla tiene etapas a más etapas va a combinar más aquí vamos aumentando otra vez vamos a ver 50 etapas ahí está mire como va desapareciendo si le damos 80 se ve así igual es como hace un momento estos dibujos que hice de la estrella puedes también aumentar las etapas mira voy a hacerlo nuevamente una estrella otra estrella por acá un color y acá otro color lo mezclamos clic y dibujan la línea y lo sueltas encima y aquí por defecto tiene 20 etapas qué pasa si le doy 100 miren como han aumentado han aumentado ¿verdad? y si debajo a 10 han disminuido esa es la mezcla bien al regreso bueno voy haciendo el texto claro ganando minutos porque ahorita ya se termina la primera reunión voy a prescribir aquí claro ahí está vamos a aumentar el tamaño calculamos el texto debe se puede aumentar como si fuera un dibujo o le puedes dar números acá arriba ¿no? como cualquier texto ponemos aquí y vamos a darle blanco ¿sí? y lo que faltaría es este estas líneas ya en la segunda reunión vamos a hacer este efecto vamos a aprender a manejar un poco la transparencia acá también en este ejercicio por ejemplo hay mezcla también lo vamos a hacer y vamos practicando estos efectos interactivos que tiene con el draw ¿no? tiene sombra la silueta que hemos aplicado hace un momento al texto la mezcla que estamos aplicando ahorita la instrucción que también se utiliza bastante la hemos hecho me parece la vez pasada y ahí jóvenes estamos avanzando por favor miren los videos y traten de hacer sus trabajos por favor la práctica es el diseño gráfico es muy importante hoy en día si tienes conocimiento de diseño pues ¿verdad? y bastante por tener trabajo como diseñador ¿no? o en todo caso como algo adicional a lo que tú ya sabes es bueno siempre manejar la parte del diseño bien regresamos en breve para la segunda reunión también formulen sus preguntas de repente no entendieron algo para volverlo a repetir ¿no? lo hago con con tranquilidad explicándoles nuevamente pero deben preguntar para eso está el chat para eso está el audio pregunten algo que no han entendido lo vuelvo a hacer ¿no?